Muy buenas a todos, soy Kanter, bienvenidos y estamos aquí en un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de una cosita que hice ayer y que quiero ver si me ayudáis a darle un poquito de repercusión a ver, sobre todo para ver quién le puede interesar, ¿no? Ayer me decidí, bueno, no voy a empezar por ahí, hace tiempo que ya, por ejemplo, cuando empecé a jugar Duellings quería crear una comunidad general, porque al final cada uno tiene su Discord, tiene su tal... Entonces yo quería crear una comunidad donde estuviéramos los jugadores de habla hispana y tuviéramos un lugar en común donde compartir opiniones, etcétera, etcétera. Ahora con el tema de los Autobattler, me ha parecido interesante también hacerlo, porque al fin y al cabo el Discord de AutoChess no tiene canal en español, el Discord de Underlords no tiene canal en español, entonces me parecía interesante crear un Discord general de Autobattlers donde la gente pueda unirse y sencillamente pues van a estar, el contenido está categorizado por juegos y así pues todo el mundo y todos de nuestro idioma, pues en un momento dado podemos ver la información que realmente nos interesa o incluso si tenemos curiosidad por ver sobre otro juego, pues navegar al canal del otro juego para ver lo que se mueve o incluso pedir ayuda, decir, me gustaría entrar, como consideráis que es la mejor manera, como está el meta, etcétera, etcétera. Entonces, luego también pues para que en un momento dado los distintos generadores de contenido de los distintos juegos pues también puedan publicitar ahí sus canales y también ayudar así un poquito a los generadores de contenido que sean más pequeñitos para que tengan un poquito más de repercusión y al fin y al cabo pues la idea es esa, es tener un centro neurálgico, un punto de reunión donde los jugadores de los jugadores de habla en español, pues como digo, podamos estar en un sitio, podamos compartir opiniones, hacer grupos, hacer torneos de los distintos juegos, ahora mismo hay categorías de Underlords, autoches y de Teamfight y bueno, obviamente todos sabemos que Blizzard no tardará en sacar el suyo y pues según vaya evolucionando, pues iremos añadiendo las categorías pertinentes y demás y que todos tengamos, como digo, un punto en común donde poder compartir esta pasión, digamos, que está ahora surgiendo, así que pues simplemente el vídeo era para comentar ese tema os voy a dejar en los comentarios cuál es el enlace del Discord, por Twitter y demás, ya me estoy poniendo en contacto con otros generadores de contenido y demás si conocéis a, bueno, los que lleguéis aquí y conocéis a generadores de contenido de autoches, de Underlords, de Teamfight en español, comentárselo por si se quieren unir a esta iniciativa y como digo, voy a dejar en los comentarios, voy a dejar el Discord, el enlace para unirse al Discord voy a dejar también para quien quiera, voy a dejar mi Twitter y mi página de Facebook para quien quiera seguirme y bueno, y que en un momento dado pueda estar al día de todas las novedades y demás que iremos haciendo así que pues nada, sin más, aquí lo dejamos y espero que nos veamos todos por el Discord, un saludito